bienvenido bienvenidos todos a este espacio de verso energética todavía vibra el cuenco me veis que he venido preparado aquí con mi vía la avenida principal de nuestra vida como veo que estáis entrando poco a poco ya sabes que vamos a hacer que fluya en nosotros la vía vamos a equilibrarla ¿cómo vamos a hacerlo? pues con toda la parafernalia y honra del espacio sabes que lo primero que hacemos es encender un incienso y ya esto nos ambienta todo vamos a ver que esto que huele tan bien que a vosotros os llegará de otra manera en el campo cuántico ese espacio hay también esto y la vía la carretera la avenida pues la honramos y creamos el ambiente bien como esto no estaba muy claro como iba a hacerlo pues voy a ver si lo hago con esto hoy aquí que se ponga bien que si nos va la vía la vía bueno esto yo creo que queda bien y ahora voy a colocarme la vía la vía sí porque sabéis que esto es fundamental que sepáis que en todo momento hoy versión energética las tenemos para equilibrar y tomar conciencia de la vía y yo me la pongo aquí en la cabeza para que esto no se me olvide ni a ti tampoco bien bueno pues ya siguiente paso ya veo que estáis entrando bienvenidas a Ana voy a comenzar con un poema de Carolina Coronado que dice así si para entrar en tan difícil vía el aliento a minumen no faltara ya de la patria nuestra lamentara los males sin tristísima elegía ya la virtud ya el genio cantaría ya el vicio a deprimir me consagrara pero mi voz de niña desmayara y desmayara en deble la arpa mía más quiero humilde abeja aquí en el suelo vagar de flor en flor siempre ignorada que el águila siguiendo arrebatada con alas cortas remontar mi vuelo canto a las flores que en los campos nacen canto a las para ti que a ti te placen fíjate lo importante de de entrar en esta difícil vía de tomar conciencia de ella y ahora vamos a pasar a la siguiente fase que es a mover la energía a bailar pues con un tema un poquito marchoso para que entremos en circunstancias ¿te parece? hay que moverse hay que saltar venga que se os vea moveros que hay que hacer ejercicio que como nos confine más bien 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 así y ahora saltamos bienvenido Fran hay que bailar y mover la energía un poco ahora piernas arriba un, dos, tres un, dos, tres y como volar porque la vía en el camino hay que hacerlo saltando andando volando in chun 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 Este es el descanso del regalo, que camina, y vibramos, soltamos, uuuh, 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 y los hombros, todo, venga Lorena, hay que mover el cuerpo, que estamos llegando al final, uuuh, 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 bueno, uuuh, uuuh, que fatiga, que fatiga, fíjate, ya escriben la música, uuuh, 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 bueno, dejarme un poco de, que, que refresque mi garganta. ¿Qué pasa a continuación? Pues que, ahora para bajar la energía, hasta que nos encontremos en posición, ¿no? Como Dios nos manda y estas cosas, pues vamos a ver qué es lo que hacemos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a leer otro poema, súper interesante, interesantísimo, de alguien importante, J. R. Tolkien, que dice que el camino sigue y sigue, ¿de acuerdo? Atención. Los caminos siguen avanzando sobre rocas y bajos árboles, por cuevas donde el sol no brilla, por arroyos que el mar no encuentran, sobre las nieves que el invierno siembra y entre las flores alegres de junio, sobre la hierba y sobre la piedra, bajo los montes a la luz de la luna, los caminos siguen avanzando bajo las nubes y las estrellas, pero los pies que han echado a andar regresan por fin al hogar lejano. Los ojos de fuegos y espadas han visto y horrores en salones de piedra, miran por fin las praderas verdes, colinas y árboles conocidos. Bienvenida a Encarna, estamos en Verso Energética y hemos movido la energía y ahora para aposentarnos bien y continuar con Verso Energética, hemos leído este poema de J. R. Tolkien maravilloso, que nos dice que sigamos caminando, sigamos, y ahora ¿qué toca? Pues relajarnos, ¿para qué? Para luego conectar bien con el campo cuántico, con la vía, nuestra vía, la vía del conocer, la vía del sentir, la vía del experimentar, la vía, la vía de las emociones, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues con nuestra amiga Barbie, Barbie, que está aquí, aquí, ¿bien? Bueno, ¿por qué está aquí? Pues ya sabes que con ella vamos a aprender un poco, a colocarnos bien para relajarnos y meditar, conectar con nosotros, ¿eh? ¿Y qué hay que tener? Como ya ves, la espalda recta, ¿eh? Relajada, porque ella se ha puesto ahí un poco, bueno, los brazos sobre las piernas, tranquilamente apoyadas, ¿eh? Inspiramos profundamente y antes de, si te quieres quedar así perfecto, y si te quieres tumbar, ya sabes que te tumbas, ¿eh? Y te pones una mantita para que no te constipes, ¿eh? O cojas frío después de tanto sudor. Yo lo voy a dejar de momento así, porque todo lo que vamos a hacer ahora es con mi libro, Puente la Vía. Vamos a hacer una meditación guiada en el camino, en la vía. Y ella se va a mantener mirada al frente, espalda recta, relajada a los brazos, y nos vamos a inspirar con un poema de Oshensei, que dice así, Cuidad y pulid el espíritu del guerrero, mientras estéis en el mundo, iluminad la vía según el deseo divino. Inspiramos. Inspiramos así con un poco de fuerza, y nos vamos a preparar para entrar en ese estado meditativo con los poemas de Puente la Vía. que recorra desde tus pies, tus piernas, tu sexo, tus nalgas, tu vientre, tu espalda, tus hombros, tus brazos, tu cuello, tu cabeza. Vía silencio Llego a tantos espacios que me contengo. El final del camino debe estar por allí. Cuánto disfruto con las trochas que se me cruzan. El perfume de las jaras, el latido de mi corazón, el piar de pájaros a lo lejos, la sombra de las encinas, el frescor del aire puro, ese traspíes con una raíz escondida, descanso. El olor del tomillo al acaliciarle, el crujir de hojas bajo mis pies, esa caída bajando la cuesta, la paz que se atisba por el horizonte, la fatiga y el suspiro, el cielo límpido, leve, la humedad de la hierba al sentarme. Sigo. El final del camino debe estar por allí. Voy por el sendero, me salgo a la aventura, entre maleza, llego a un precipicio, cielo arriba, abismo. Me dejo. No hay caminos inciertos. La senda se hace paso a paso. Paso cierto, juego de pie, con consistencia de huella firme, fijeza de un pie después de otro. Despacio, de prisas seguro, teniendo vista panorámica, las vías y opciones posibles, decisión y acción al andar, creando con certeza el camino, con mil dudas, sombras y noches. Y acabamos esta meditación guiada en la vía, con un acróstico, con un acróstico, el del caminante, la caminante que eres tú. Caminante es tu oficio de luz, andante, mano en tropo, manifiestas la fe del camino, influyes en la brújula, natural la virtud de los pasos, aclarando las sendas, nutriendo fortaleza en impulsos, transida decisión, empeño en abrir vías de luz. Y ahora es tu espacio para conectar con tu guía en el espacio cuántico que esta Barbie nos ha generado. Ella está aquí y vamos a sanar ese silencio. Escribiré en directo el mensaje que el universo, el campo cuántico, tiene para ti. Déjate envolver por el sonido, por la energía que equilibre. tu energía y energía se funden en la vía. ¡Gracias! Es tu tiempo, es tu espacio, conecta con tu vía, conecta con tu vía. Voy a leerte el mensaje. Para allanar la vía, nuestra vida, andar seguros, con la fe en nuestros pasos, cruzando con consciencia. Y antes de despedirme con un poema de Walt Whitman, vamos a seguir bañándonos, recorriéndonos desde la cabeza, por la espalda, por el pecho, por las caderas, el pubis, sexo, las piernas, los pies. Nosotros construimos el camino, allanamos el camino, equilibramos el camino. Acabamos, nos despedimos con un poema de Walt Whitman, canto del camino abierto. A pie y de buen humor tomo el camino abierto. Saludable, libre el mundo ante mí, ante mí la extendida senda, parada que conduce a donde quiera que yo elija. No pido de aquí en más buena fortuna, yo mismo soy la buena fortuna. No vuelvo de aquí en más a lloriquear. No, vuelvo a posponer, no necesito nada. Puse fin a los lamentos, puerta adentro, bibliotecas, críticas, quejosas. Fuerte y contento viajo por el camino abierto. La tierra, con eso es suficiente. No quiero las constelaciones más cerca en absoluto. Sé que se hallan muy bien donde se hallan. Sé que son suficientes para quienes pertenecen a ellas. Aún llevo aquí mis viejas cargas deliciosas. Las llevo, hombres y mujeres. Las llevo conmigo donde quiera que vaya. Juro que es imposible para mí librarme de ellas. Estoy colmado de ellas y voy a colmarlas en retorno. Muchas gracias por estar una vez más con Miguel Ángel Cervantes Almodóvar en Verso Energética y haberte dejado guiar por los poemas de Puente la Vía, que ya sabes que puedes adquirir en Amazon, tanto en digital como en papel, para que tú sigas degustando, degustando, en tu casa, en tu espacio, en tu silencio, y lo encuentres como lo que es una guía para la vía, para tu vida. Gracias y nos vemos en otro Verso Energética.